Aquí estamos de nuevo en Santos Justo y Pastor 164 y os quiero enseñar cómo es nuestra nueva tienda de Fococity.es Pero antes os quiero comentar un poco el porqué del cambio. Anteriormente estábamos en Dolores Márquez número 17, era una tienda de 100 metros cuadrados que estaba muy bien. Ahí teníamos prácticamente, un momentito que enfoque, ahí teníamos el almacén, la oficina, la tienda y la verdad es que con el nuevo catálogo que tenemos, que hemos incluido altavoces, que hemos incluido tocadiscos pues claro, es material más voluminoso y aparte tenemos muchas más visitas, tanto en tienda como en la página web entonces se nos había quedado pequeño, se nos había quedado muy pequeño y necesitamos más espacio. Esta nueva tienda son 300 metros cuadrados. Para que os hagáis la idea, todo lo que era la anterior tienda, ahora en la nueva tienda equivale solamente al almacén. Esto os puede hacer una idea de cuánto han cambiado las cosas para nosotros y que necesitamos un almacén que es mucho más grande. Otra cosa más, esta mudanza empezó el viernes a las 8 de la mañana, hace dos semanas. Os pido disculpas ya a todos aquellos que hicisteis vuestro pedido el viernes y no lo recibisteis el lunes. Ya os digo que hemos intentado trabajar intensamente para que el lunes estuviéramos ya totalmente operativos. Y es que un traslado de una empresa no tiene nada que ver con el traslado de un hogar, de una casa. Esto es mucho más complicado y nuestro esfuerzo fue principalmente para estar operativos tan pronto como pudiéramos. Así que nada, con todo esto os voy a enseñar ya lo que es la nueva tienda de Zococity.es. Y bueno, a la vez también os quiero enseñar pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, pero cuando uno va viendo cómo cambian las cosas, pues la verdad es que son bastante emocionantes. Y es que mientras que en la anterior tienda abriamos con un candado, aquí tenemos apertura automática. Ya os digo, es una cosa que es muy insignificante, pero que está muy bien. Y cuando vayáis a venir, todo lo que tenéis que hacer es darle a este timbre y uno de mis compañeros os abrirá la puerta y os invitará a entrar. Bueno, pues ya estamos dentro del nuevo Zococity.es y nada más entréis, lo que vais a ver es justamente la primera zona de oficina y lo que más os interesa a vosotros, que es el showroom. Así que voy a enseñaroslo. Pues aquí tenemos el showroom. A nuestra izquierda tenemos un stand de Bose, con por supuesto los Bose QC35. Luego tenemos los reproductores Hi-Res de Fio X1, X3, X5 y X7. Un amplificador de I-Fi Audio para probar auriculares de alta gama. Y por supuesto, muchos auriculares de alta gama, el Hiveman H1000, el Sennheiser H800S. Y aquellos que sois de Valencia, que sepáis que en breves vamos a tener una unidad del Hiveman. Susbara para probar en tienda. Así que llamadnos por teléfono para confirmar cuándo estaba disponible y os podemos hacer una demostración. Es el tope de gama de la marca Hiveman, así que es una muy buena oportunidad para probarlo. Más arriba tenemos altavoces de Edifier. Vamos a ir incrementando nuestra gama de altavoces y para que os hagáis la idea, en esta pared de aquí lo que queremos es quitar esto y poner directamente un televisor y de alguna forma hacerlo para que haya muchos altavoces, porque nos interesa que podáis probar muchos más altavoces. Siguiendo por aquí, de momento no tenemos pensado qué vamos a hacer, pero bueno, otra mesa para hacer demostraciones. Y aquí más auriculares, que esta vez serían más de gama de consumo. Pues eso, Audio Técnica, Vimoda, tenemos más de Sennheiser, Bowers & Wilkins y algunas marcas más. Nos interesa mucho que esta sea una muy buena tienda de sonido en Valencia. Queremos que podáis venir aquí a probar productos que no están en otros sitios, sobre todo en las grandes superficies que lo que venden, pues eso, son cosas que no son tan especiales. Aquí buscamos que podáis encontrar un sitio donde encontréis material que no es fácil de encontrar y que es de muy buena calidad. Así que todas vuestras sugerencias son bienvenidas, porque como os digo, queremos ser vuestra referencia en sonido en Valencia. Pues saliendo del showroom, tenemos ya lo que sería la oficina, como visteis antes. Este es otro de los motivos por los que cambiamos de local en Zococity.es y es que ya somos siete personas y es un grupo de trabajo bastante amplio. Como veis, este es una mesa colectiva de seis personas y ahí al fondo, como veréis detrás de esa impresora, está el séptimo. Pero todo esto es provisional, es posible que haya cambios. Ahora os voy a enseñar una parte que para vosotros es muy importante, que es la sala de reuniones. En esta sala es donde vamos a negociar con los comerciales todos vuestros descuentos, todas vuestras promociones. Así que si queréis sugerencias de cara a cómo decorarlo para que sea más persuasiva, porque ya sabéis que luego os beneficiaréis, no os lo hacéis saber y ya os mostraré cómo cambiará, porque ya os digo, esta mesa es provisional totalmente. Y ahora os voy a enseñar una de las salas más importantes para vosotros. Por aquí podéis ver que tenemos focos, por aquí podéis ver que tenemos material fotográfico y es que efectivamente esto es un auténtico lujo para mí y vamos a tener una sala propia dedicada a la grabación de vídeos y reviews para YouTube. La verdad es que se nos había quedado muy, muy difícil el tema de los vídeos. Como veis, hay muchas veces que tardamos en sacar vídeos porque las condiciones no eran las mejores en la anterior tienda. Teníamos que hacerlos en la zona de tienda o en la zona de trabajo, teníamos que venir muy pronto por la mañana para hacer los vídeos antes de que la gente llegara a trabajar y era muy complicado. Entonces, gracias a que ahora tenemos una sala totalmente dedicada, podemos hacer muchas más reviews, demostraros muchos productos y sobre todo, hacerlo con más rapidez y continuidad. Luego, al salir de la sala de YouTube, a la derecha, tenemos otra de esas ventajas y es que tenemos una puerta lateral. Esto me parece, de nuevo, súper profesional para que, pues eso, todos los mensajeros y todos los envíos que nos llegan vengan por el lateral. Un espejo muy útil. Y bueno, aquí pues simplemente tenemos un baño sin más, ninguna relevancia. Como veis, el almacén. Acabamos de entrar y ya en el espacio de oficina tenemos material del almacén que está ocupando espacio. Como os digo, es que tenemos muchísimo material. Estos son altavoces de Defire, ¿vale? Que han llegado nuevos modelos. Y otro dato curioso, este ha sido el cargamento más grande que hemos recibido hasta la fecha, desde que hemos empezado este proyecto. Llegaron dos toneladas de altavoces. Nunca antes habíamos recibido esto. A la derecha, básicamente, tenemos material y libros, sobre todo, muy importante los libros, hay que formarse. Lo que antes era el mostrador y ya os digo, todo esto es provisional, probablemente todo esto vaya a irse fuera. Aquí mi idea era poner un montón de estanterías para poder poner las impresoras y tal. Y luego aquí un logo que quede bien chulo de la empresa o de alguna marca. Y aquí tenemos, pues eso, lo que sería de momento, pues ya digo, provisional el tema de impresoras, destructor de papel, caja registradora, todo esto es provisional, ¿vale? Todo esto se va afuera. No tenemos pensado todavía cómo ocupar toda esta zona cuando la arreglamos, porque es que la verdad es que es muy grande. Y claro, aquí, para que os hagáis la idea, la anterior empresa que trabajaba aquí eran 20 personas. O sea, en todo este espacio que veis aquí, sin contar las salas, había 20 personas trabajando. Y bueno, siguiendo por aquí, esto ya es un poco más, pues, por curiosidad, tenemos básicamente la zona de cafetería. Aquí cada uno se trae su comida, microondas, nevera, tostadora, café, té, servidor de agua. Aquí es donde está, por el momento, de una forma mal puesta, pero que tienen que venir a arreglar los cables y hacer una instalación apropiada de internet. Armario, pues eso, para guardar ropas y tal. Y una de las cosas que, la verdad, es que se nos pedía bastante, bueno, por los trabajadores. Este es un espacio de trabajadores donde, bueno, básicamente está la zona de limpieza y lo más interesante, un cuarto de baño para hombres y, claro, tenemos chicas trabajando en Zococity, por primera vez tenemos un cuarto de baño para mujeres. Y una vez salimos de la segunda zona de cuartos de baño, son tres en total, aquí tenemos la zona, es mi favorita, no sé si para vosotros será la más interesante o no, pero esta es mi favorita parte de la sala de YouTube. Y es que esto es el almacén. Lamentablemente, el almacén, no voy a poder enseñároslo por motivos estratégicos y es que es un almacén que ha sido estudiado muy a conciencia, hemos hecho unos cálculos, parece que es absurdo, pero hacer un almacén no es nada sencillo. De hecho, hemos tenido que estudiar bastante cómo hay que construirlo, porque, claro, hay que hacerlo de una forma eficiente, para que los envíos puedan salir con rapidez y también para que quepa el mayor material posible. Así que, bueno, quizás en un futuro sí que me anime a mostraroslo, pero de momento lo vamos a mantener confidencial. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado. La verdad es que para nosotros esto ha sido una mejora indiscutible, estamos todos muy contentos, es un local más bonito, más grande, con unas instalaciones que son mucho más cómodas y es que estamos muy, muy contentos. Queremos daros las gracias porque sin vosotros no hubiera sido posible, si no hubiera sido por esas visitas, por todas esas sugerencias y por ese apoyo que nos mostráis, no podíamos permitirnos unas instalaciones como estas y que esperamos que en unos años todavía sean mejores. Si tenéis cualquier sugerencia o cualquier curiosidad, podéis hacerla a pie de vídeo. Por favor, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.